¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un bolso de lujo de 12 centímetros de ancho? Pues si escoges la firma Dior, ya te adelantamos que tendrás que desembolsar entre 1.200 y 2.600 euros. ¿Demasiado caro para tan poco espacio? Esta es la nueva apuesta de la marca textil de lujo francesa que ha decidido reinterpretar algunos de sus modelos más icónicos y exitosos con esta colección de microvacs. Y es que el street style se está apoderando de las grandes tendencias y en este caso en formato miniatura. Estos bolsos se están convirtiendo en auténticos objetos de deseo para personas de todo el mundo que no dudan en pagar una buena suma de dinero para meter en ellos un puñado bastante escaso de cosas. En todo caso, unos elegantes complementos en los que la funcionalidad pasa a un segundo plano. Según la propia firma, estas singulares creaciones están pensadas para completar cualquier look aportando un toque moderno y atrevido. Todos los microvacs conservan las particularidades esenciales de sus hermanos mayores. El Dior Saddle reproduce sus líneas curvas y una D en forma de estribo. El Lady Dior presenta su exclusivo acolchado y sus adornos canache. El Dior 30 Montaigne luce a la perfección su característico cierre y el Dior Caro luce una llamativa cadena.